With our husband we are dying We are dying Floor granddaughter loves us 我們 are our We have brothers as brothers brothers are brothers look at all our brothers brothers look at 다른 brothers riders is No, 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 papito Yachay respetaito garnikita Guarmipas igual manera Yachay apakampakan apanginaspa Manabalindu chay Uyari y caite iglesia amada Dios te hita pachurinko Naja ordenadamente es caosananchik Dios te hita pachay Yachay huasanchikuan si caosananchik Yangataj hermano Aurelio Hermana Graciela Kpipe chay kichikachwe No because of these bodies Tom and amount anikikik Administraipan iang Yachayua Amatang iupakamatu Cra CPU paginio Yachay administrai Kuya kuya yachachisay kichik Chiami kai palabra nin Dios te hitas munan Ay tierji kaosakunata San portrayed Sant sophistication Manasنا Kiyosananchik tamo nancho Dios te hita si cae pica chanque papito mamita uy huana ku yipera ku yaku yuanique y matatazoyanque cuantos años estas viviendo uy huana ku yipera chanque un año dos años tres años es mucho mamá papá uy arie y kaita y matamoruna pinzan haripas prohiba y kusagrah kai warmita haber allinchos cavanja si malta comporta conja chay jadejaru sahme chay napacho manam kai matrimonio manam chay napacho jare warme palabra tajuna kunaike si verdaderamente matrimonio 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 gloria al Señor gloria a Dios pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor ni en palabra hermano Aurelio hermana Graciela que matrimonio respetas respetas papito no, 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 papito igual mamito cuando cae promesa no, 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 no muchas veces que hay tiempo Satanás hogarta destruyemos no salgan por favor por favor les suplico que un poquito más de perseverancia por favor porque hay espacio porque necesariamente hay palabra que necesariamente hay palabras que necesariamente hay palabras a mi iglesia, amén gloria al Señor manam semeicho seguramente no papita mamita proverbio 5.18 gloria a Dios 5.18 sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud hermano Aurelio Paiwansi último cama causa con aiki cusico iniquipas o ajainiquipas sea bendito bendicisa cacho pincha y manantial jucla uniquipi compañera y kitia esposa aiki chémica y palabra nín sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud glorias al Señor giras panín como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre y manen en mi y manen en mi cuya iniquijacachunjan conayawan y anhataj papito juclaupi cuya cuyta tarichkabajo mucho cuidado la palabra mañoso amantinta tareron guasitaja de jaratamun guawantapas de jaratamun guawajachkan mikuimanta pachamanta pero chay mañosoja amantiman lo mejor que el Señor reprenda manamunanicho chayna matrimoniota guaspa guaspa guawangunata a su nombre amapas hamimanchukarajayao santo Dios glorias al Señor chay minin palabra joven rixis jaiki sipasuan ya kusikui chay manantial bendishun nikuan ya hermanos nin paiguan ya kusikui tatari amaya kachuncho jampakusikoy neki juclaupi amén mucho cuidado papitos mamitas jarikona kuyakuyo omnikichik ministerios orquestas liu cha pastores liu cha pachka y palabra esposan chik respetaita yachasun chik glorias al Señor avanza chayikos mas chay oranme mas o mas chay efesios 5 25 glorias al Señor anotachacuspaja anotachay kukui chiqui hermano y con gloria hasta el Señor efesios 5 25 ninca ninca y la nispa maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra glorias al Señor hasta 28 casa nin a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos huyari kaitay hasta haricuna yachananchik si esposa cuya ita haricuna para carácter nin fuerte y chancan si manchar y cuyipa hermanos esposa katkatach can yacuchu pi papito si Dios está ita causa amén hermano aurelio esposa yachananchi imatach cuyai ancaichatami achayitamunani imam cuyai cuyana cuyajamanam camayapichu mamita papito cuyana cuyajas signifikan llanapan acuime mas tacho o cuyajaman yay que santa santo Dios haricuna esposa semana hay atikunchu rubaita papachayatapas bunda yk yk eso es amar pachayatapas lava yk yk a con anca haricona peloteros esposa mcuya payay pi pachatala bachkan pero haricona amigo van pachayatapas compañero van pasak alo kayorastayabu la perretara nako sonjik ya pachak solish chanka o baron kaitoyari ugarneke pemen cidat kachkan pero jang jajawa man raja pachkan kik ugar pemo kachkan cidatpe jang jajawa man raja pachkan kik ya chay kaita matrimonio pecao saco ita baron lo mas importante es posahikim imagina rahmana dius taita wang kaw sak kuk runa kona trahu cha pachak kang mi koy kik pero wawam pachaman kancho wawam nimp papa is kuy la pach mi ma ya wach kong fotok kuk pach ima koy koy kaya kanga wawam wahan sung kong kih kaya ming wawa ama paskai tatay apamu mah man kuk kak papitos mamitas ama gasta ichig kum mene mi palabra alien kak pe kag kuk kuk khal kik 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 kuk kik kuk kuk kik kik kuk kuk laman ap kik kuk kik 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 kuk kik kuk kik kuk kik lo mejor trabajo todo el tiempo todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo que tal es hora el matrimonio no es para sí no matrimonio es hermanos para disfrutar a su nombre a su nombre gloria al señor manam todo el tiempo chulado y que chiquita soporta gloria al señor que hay palabras hermanos gloria al señor que celebra santo dios si pasaron genesis 218 a 224 25 chulado hermano aurelio hermana graciela causa con pertenece pertenece ahora hay chaman mía y cosas hay chiquita que hay bantoco y con aipa muchas veces que hay matrimonio que hay tiempo manáña can ñacho jucama con partí y paz con anja cada o no bonito bonito no o o yari kaita barón cuya 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 es es matrimonio humana separa con apacho amén kaita van kaita gaskani cuando manda wawak dink mi esposa suma esposa takoyan esposopas esposa takoyan barazo champin poñor marha champin porir japas poñok compas barazo champ suma pero cuando wawak naceramun esposa konam wawak okupas esposo taha wish churung nye maná bale tajin nye o yari kank kaita mamitas sapa puncho mi wawak hank chay pikash kank mi bebe papito mamita esposo y kiham miko kishak yau yau bonito no o yari kaita pani yo sé que wawak kichik es una bendición de dios pero esposo hay kija como cabeza del hogar cabeza y man en mi chay palabra gobierna yacha kuyay yacha hinaptengme cuando hermanos wawak naceramun hinaptenga panikonaja aburrez kawawang labach kaptimbas kisa esposo ni mikuna chata konyik aci po ima rabia chiva nge chiva wawak kain asap ratu kanyo kanyo kaya kanyo 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 bonito ¿no? hermoso es esa palabra pero cuando hermanos ¿qué es eso hermanos? ¿qué es eso hermanos? con la iglesia bonito 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 ¿qué es lo que assembled? palabra es Dios Dios comparte lo que el Esposito es bendición ¿qué es lo que bendición santo es el Señor vamos a agradecer santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor amén amén